Free Music 507.com En tu sistema New Generation Code Soporten Nadie es carmienta por cabeza de otro Se cometen errores Soy un ser humano Ey, comando Llave A los wild and rookie Llave cárcelero Abre ya mi celda Quiero ir a verla A la más vía Y a dejarse el leto Abre ya mi celda Quiero ir a verla A la más vía Y aún Si no lo ves DJ Juanino Empecé a caminar Teniendo carros, prendas, guiales Nada podía faltar Hasta que mal en el sistema Empecé a funcionar Haciendo vaina Que no tenía necesidad Pensando que la autoridad No me podía tocar Hasta que tardé Porque yo me vine a enterar Que también un artista Quiere bailar Mami te lo juro Eres ganero Número uno Mami estás En mi cielo Mami a tu lado El guay la pache Quiere estarse Para mimar Quiere cantar En mi corazón Tu eres la número cuatro En mi vida Número cuatro En mi lista De consentida Mami sin ti Ya no puedo Pese a estar Créeme Por favor Yo te quiero tanto Y te adoro Mi amor Me diste cariño Y yo te di comprensión Sin decirme nada De mi lado No te vas No te vas Olvidé el pasado Eso quedó Hacia atrás Oh yeah Ya no aguanto más A tu lado Quiero estar Mi corazón Mi corazón Va a estallar Oh yeah Ya no aguanto más A tu lado Quiero estar Mi corazón Va a estallar Perdóname amor Si te hice daño Perdóname amor No quise hacerlo Porque tú no estás aquí Porque tú no estás aquí Sin ti no puedo vivir Amor 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 Perdóname amor Si te hice daño Perdóname amor No quise hacerlo Porque tú no estás aquí Sin ti no puedo vivir Amor 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 Los manes tienen angre A qué hora No sueltan a la calle A qué hora No debo nada a nadie A qué hora Cualquiera se enamora A qué hora Los manes tienen angre A qué hora A qué hora No sueltan a la calle A qué hora No debo nada a nadie A qué hora Y un cabo se enamora Ay, 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 ya no puedo estar sin ti más Uh, 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 uh El dueño de tu corazón y siempre yo te voy a amar Esta noche junto a ti, baby, mi alma quiere estar Quiero ser el dueño de tu corazón y siempre yo te voy a amar Hoy te haré el amor de una forma especial Te irás de este mundo hoy sin soñar Pues lo que sentirás no es falso, es real Es la combinación de dos almas juntas Mi corazón enlazado a tu piel y yo dentro de tu ser Hoy te haré el amor, hoy te haré el amor Yo, baby, te hago a bandido En tu sistema, New Generation Crew Soporten Mi único dueño pa' mí Ven a mis brazos, nena Sabes que tu hombre yo quiero ser Quiero enseñarte lo que no has de saber Y transformarte de una niña a ser toda una mujer Oh, yeah, yeah Ven a mis brazos, nena Sabes que tu hombre yo quiero ser Quiero enseñarte lo que no has de saber Y transformarte de una niña a ser toda una mujer Sigue bailando, mi amor Tú sabes que a mí me gustó tu danza Sin tu cuerpo Me diste nuevo aliento Sigue bailando, mi amor Tú sabes que a mí me gustó tu danza Sin tu cuerpo Me diste nuevo aliento Déjame probar un poco De tu alegre corazón Porque el mío está triste De tanta traición Hoy bebí mucho tequila Y la vida sigue en mí Ya no siento el castigo Mirándome a ti Sigue bailando, mi amor Tú sabes que a mí me gustó tu danza Sin tu cuerpo Me diste nuevo aliento La tanda del corazón En controles DJ Juanino 507 Soy yo Te he llamado porque Quiero decirte Que yo me marcho No sé No sé No sé a dónde Yo solo quiero Irme lejos Irme muy lejos De ti Dime tú si encontrarás Otro hombre como yo Que te quiera y te comprenda A tu lado amanezca Diciéndote cosas bellas Tratándote como reina Dime si encontraste ya Otro que te quiera más Tengo que aceptar la realidad Si ya es que no me quieres No me quieres Yo no era lo que buscabas Ya se acabó la miel del panal Tengo que aceptar la realidad Un pasaje de mi historia yo te conocí En ese mismo instante yo me enamoré de ti A Dios las gracias le doy por haberme enviado Aquella niña que hasta hoy lo he amado Mírame que mis ojos lloran por ti Es que ellos saben que no estás aquí Este amor me está matando Que sabes que eres tú Solo tú Eres mi virtud Mi propia luz Que yo puedo hacer si no estás tú Que sabes que eres tú Solo tú Eres mi virtud Mi propia luz Que yo puedo hacer si no estás tú Amiga no sigas mintiendo Dile la verdad DJ Juanino 507 Es Angel Files Amiga no sigas mintiendo Dile la verdad Dile que en tu corazón Angel ocupas el lugar Oh wow Ay no sigas mintiendo Decídete ya Que cuando se oscurezca el sol No voy a estar Basta No quiero sufrir más por ti No voy a estar aquí Para verme morir Déjame solo Para desahogarme con mi llanto Porque así a nadie estorbo Cierra la puerta Y déjame aquí Déjame morir Para olvidarme de tus besos Porque al saber que ya estoy muerto Te arrancaría de mi pecho Déjame morir La tanda del corazón Porque al saber que ya estoy muerto Te arrancaría de mi pecho Un día como hoy En tu casa Cuando me presentaste Como lo que más amas New Generation Crew BGY Un día como hoy En mi casa Te prometiste a mis padres Pensé que no me ibas a dejar Que no me ibas a dejar Todavía te quiero Todavía te extraño A ti mi amor Pero yo aún te quiero Todavía te quiero Todavía te extraño A ti mi amor Como se engaña un corazón Que ha dado todo por amor He sido un cobarde Al jugar contigo Me diste lo mejor Me diste lo mejor de ti Y yo no supe valorarte Yo sé que merezco Esta soledad Y sé mi amor Que te perdí Y solo me queda pedir Por favor Dios Perdóname Y a ti también Mujer Estoy de acuerdo Que debo marcharme Me lo merezco Yo soy culpable De tu dolor He sido un hombre tan ciego Que nunca aprecio Tu amor Estoy de acuerdo Que debo marcharme Me lo merezco Yo soy culpable De tu dolor Yo nunca supe Amarte Como lo merecías tú Yo nunca supe Amarte Como lo merecías tú Hay una explicación Que ya no puedo darla Porque se me seca mi alma Ya no puedo Ni hablar Es algo diferente A una simple historia Una como esta que ahoga No me deja respirar Tengo ganas de verte La tanda del corazón Siento Una extraña sensación Y pienso Volver a conocerte Volver a conocerte Porque ha pasado el tiempo Y se me ha confundido el corazón Sigo soñando contigo Sigo soñando contigo Mi amor Sigo soñando Si estoy Sigo soñando contigo Sigo soñando contigo Quiero que a otros brazos Hoy se fue de aquí Y he visto otras mujeres Que dicen que me quieren Hasta el final Si pienso en ti Si busco por las calles Pregunto si alguien sabe Más solo estás Tú en mí Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Que si te quiero Te quiero En tu sistema New Generation Con tu soporte Explícame mi amor Dime que puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entraste en mí Contigo maduré Explícame mi amor Dime que puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entraste en mí Contigo maduré Algo falla En mi mente Simplemente no funciona Ni siquiera Soy persona Cuando estoy sin ti Eres esa vitamina Que de pronto me domina Que de pronto me domina Porque me siento Porque me siento Dime que tu adiós Que me desdobre por el daño Que te he hecho Tal vez por eso Tal vez por eso que tu amor No merezco Mi amor 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 Y desde el alto del cielo Preguntas que caen Porque el cielo está triste Desde que tú te fuiste Y desde el alto del cielo Preguntas que caen Porque el cielo está triste Desde que tú te fuiste Se le veía por ahí Por ahí Tú lo llegaste a conocer Cuando sus ojos brillaban Aquella noche se durmió Y no ha amanecido en su alma Ya que escapaste sin mirar Y sin dejar huellas pintadas Él derramó su amor por ti Poco antes de partir Él derramó su amor por ti Yo te di mi vida y mi amor Te entregué toda mi alma Te di mi corazón Y creí en tus palabras Y ahora vuelves con él Que masoquista mujer Por el cuanto sufrió Y en el piso estuvo Llorando su adiós Vine yo y la levanté Le di mi amor y querer Entonces ella volvió a nacer La relación no andaba mal Pero quien iba a pensar Que con ese hombre iba a regresar Yo te di mi vida y mi amor Yo te di mi vida y mi amor Te entregué toda mi alma Te di mi corazón Y creí en tus palabras Y ahora vuelves con él En controles DJ Juanino 507 Por el cuanto sufrió Y en el piso estuvo Llorando su adiós Solo mentiras Cuando tu me amabas Cuando me abrazabas Tu solo fingías Fue solo mentiras Lo que me decías Que no vales la pena Escribí su nombre En el pizarro Y lo encerré En un hermoso corazón Escribí su nombre En el pizarro Y lo encerré En un hermoso corazón Solo En esta celda Pensando en ti amor Pensando en ti amor Escribí su nombre Siempre estoy Tal vez Mañana tengas Que olvidarme Es mi condena Solo En esta celda Pensando en ti amor Siempre estoy, tal vez mañana tengas que olvidarme Aunque pase mucho tiempo, aunque fijas Puedo sentir que soy el único Que soy el único Si no, yo Hay veces, hay cosas que pasan en la vida Pero quiero que sepas que Muchas veces te esperé Y yo no te he vuelto a ver Si un día te amé Ya olvidé La tanda del corazón Te marchaste, soy de mí Queriendo hacerme sufrir Si un día te amé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Si un día te amé Ya olvidé Déjame oírte Necesito escucharte la voz No cuelgues el teléfono, amor Aún será que se ha muerto el amor Déjame oírte Déjame oírte Porque hoy se ha marchado el balón La esperanza va rumbo hacia el sol Y la noche vuestra Y la noche sentida terror Por favor no congeles mi amor Si dices que me amas Explícame mi amor Porque hay otra en tu gama Y esa no soy yo Si dices que me amas Explícame mi amor, porque hay otra en tu cama, y este no soy yo Ya no podré, engañarte de nuevo Porque me he dado cuenta que en mi corazón estás tú de primero Ya no podré, engañarte de nuevo Porque me he dado cuenta que en mi corazón estás tú de primero Perdóname, para cambiar mi vida Sé que he fallado, que te he engañado y que estás herida Perdóname, para cambiar mi vida Sé que he fallado, que te he engañado y que estás herida Oh, yo te amo, baby Tengo puesta mi fe en ti Tengo puesta mi fe en ti No me hagas sufrir For all the loving girl, them From a one love The wild Apache said this Bombastic Love uno Tanto tiempo esperé por ti Y ahora que te tengo no te quiero perder Eres la dueña de todo mi ser My baby girl Y tanto tiempo esperé por ti Y ahora que te tengo no te quiero perder Eres la dueña de todo mi ser My baby girl Sin ti no sé qué hacer Si alguna vez te acuerdas de mí Llámame mi amor Llámame mi amor Llámame mi amor Si alguna vez te llego a faltar Llámame mi amor Si alguna vez te acuerdas de mí Llámame mi amor Llámame mi amor Si alguna vez te llego a faltar Llámame mi amor Yo sé que en el pasado me portó un poco mal Pero si Dios perdona puedes hacerlo igual No creo que tan pronto Haciendo la diferencia New Generation Crew FreeMusic507.com En esta corta letra yo te quiero expresar Lo mucho que te quiero y que te bailo Hey B, se lo voy a decir por ti De la mejor forma que sabemos expresar lo que sentimos New Generation Crew Está bien Hace mucho tiempo que te quieres ir Triste palomita, ya te voy a abrir Tu bella y triste jaula que es mi casa Si te vas Con tu nueva brisa olvídate de mí Yo mi dulce niña, yo me quedo aquí Con tu despedida No te lo digo dos, ni te repito tres Es solamente una, vete de una vez Pues no puedo seguir viviendo junto a ti Si estás soñando, despierta que te quieres ir El día gris, el día gris está y me dice que te vas Y ahora comprendo que nunca volverás Ahora comprendo que nunca Baby En controles Te voy a olvidar Te voy a borrar La tanda del corazón Que no asaltar tu barco y navegar en tu arca Dios sabe que yo quiero ser No sé si es lo que me mata No tenías que fingir Que me querías a mí Era sencillo decir Que te marcharías de aquí Hoy sé que te vas Dices que te da igual Lo que siente mi alma Por ti Es amor Yo quiero que sepas que te amo Y de ti chica nunca hay Me puedo olvidar Mi corazón está que ya no aguanta Ven y siente como late porque aquí tú no estás Yo quiero que sepas que te amo y de ti chica nunca hay Me voy a olvidar Mi corazón está que ya no aguanta Ven y siente como late porque aquí tú no estás Cuanto te amo Yo te extraño Eres mi reina Sabes Minerva Por eso te canto Cuanto te amo Yo te extraño Eres mi reina Sabes Minerva Por eso te canto Cuando yo a ti Te conocí Supe que eras Para mí El amor La alegría Minerva Ilumina mi vida Y eres la vitamina Que mi cuerpo domina Si yo te perdería Eso me dolería Cuanto te amo Yo te extraño Eres mi reina Sabes Minerva Por eso te canto DJ Juanino 507 Yo te extraño Eres mi reina Y eres mi reina Y eres mi reina Y eres mi reina Y eres mi reina Yo te extraño Y eres mi reina Son tanto tiempo Mi nerva Yo te he amado Doy gracias a Dios Por tenerte a mi lado Los momentos que hemos pasado Te he demostrado Cuanto te he deseado Como un guarón Mi amor Recitarte Por la noche Esta canción Dedicarte Y demostrarte Y demostrarte Percosa Que entre todas las chicas Para mi Tienes hermosa Yo te amo Yo te extraño Eres mi reina Sabes Minerva Por eso te canto Cuanto te amo Yo te extraño Eres mi reina Sabes Minerva Por eso te canto Hasta el final Voy a apreciarte Regalarte un poco de mi arte Y así demostrarte Como yo he de tratarte Toma mía Siempre voy a amarte Cuanto te amo Yo te extraño Eres mi reina Sabes Minerva Por eso te canto Cuanto te amo Yo te extraño Eres mi reina Sabes Minerva Haciendo la diferencia New Generation Crew My Love One Love Kingston Boy Amíceres Free Music 507.com